...que todos quieren saber, ¿cuántas veces tuvisteis que rodar la escena del beso? Pues yo pedí un día entero. De ensayo, y luego ya el de dos. Yo pedí un día entero, y pidió dos, y al final nos dieron solamente... Un par de horas. Un par de horas, porque fue una toma, o sea, quiero decir que es un plano solamente. Y bueno, fue muy divertido, la verdad. Y muy bonito, ¿verdad Mario? Sí, sí, no fue especial, ¿no? Fue especial. Yo creo que la gente, además es que el beso, o sea, hay que decirlo, ¿no? El beso, el plano que se ve, es nada, es un segundo y pico. Hay besos, o sea, hay besos, hay lengua, hay... Hay cariño, hay... Lo dimos todo, o sea, llegó un punto que dijimos, bueno, ya que estamos, pues... Exactamente, ya que estamos vamos a hacerlo bien. Pero bueno, creo que no será, a los ojos del público no será ni muy sensual, ni muy... Yo creo que es divertido y es... Es divertido, entre divertido y grotesco, pero por la situación realmente, no por nosotros. Pero por la situación sí, es divertido y bueno, tiene un punto bastante gracioso. Sí.